Los candidatos a la Alcaldía de Almería descansan hoy tras 15 intensos días de la campaña, unas horas de respiro antes de que se abren los colegios electorales y se decida a quién va a gobernar la ciudad durante los próximos cuatro años. La tranquilidad es la técnica dominante a la hora de afrontar este día, tal es el caso del alcalde y candidato del PP, Ramón Fernández Pacheco, que ha asegurado que pasará la jornada practicando deporte en el paseo marítimo y dedicándole tiempo a sus hijos. Planteamiento similar al de resto de los candidatos que pasaron el sábado en compañía de sus allegados, leyendo, escuchando música, paseando o compartiendo unos momentos con su familia. Un sábado donde descansarán para enfrentarse mañana a la decisión de las urnas, una decisión que marcará el futuro de la ciudad durante los próximos cuatro años.